Este tema de infusión urinaria, sobre uno de los hospitales, y definitivamente de Alejandro Andrés Baján, así que, se está dando atención, y cualquier duda hay que tratar de resolverla. Los objetivos es definir, definir principalmente qué cosa es complicada, qué cosa es no complicada, qué cosa es una bacteríaca sintomática, y tener en claro cuáles son las etiologías de cada una de estas que se asocian. Por etiología hablo de bacterias, porque infección, bacterias, y por ahí viene un hongo. Cada una de estas se asocia, más o menos, a determinadas bacterias infrecuentes, así que, tener claro eso. Después, evidentemente, cuáles son los factores de riesgo, porque al menos para infección del tracto urinario, prácticamente sí es como una suma. Factores de riesgo, más clínica, igual tal cosa, prácticamente aquí sí es así, no hay que atraerse mucho. La presentación clínica, que es, evidentemente, reconocer cuáles son los síntomas y signos de la baja y de la alta. ¿A qué nos referimos con baja y alta? Y luego la parte del diagnóstico, que es lo que se evalúa en el análisis de orina, que nos sirve para el diagnóstico de la ITU. El cultivo, que es eso de las unidades formadoras de colonias, esos números que se han visto por ahí. Y el diagnóstico, o sea, prácticamente la ecuación para hacer el diagnóstico, el cistitis de hombres y mujeres, porque es distinto, de la arteriuria sintomática y de la piel o nefritis. ¿Cómo es el manejo? Todo el manejo, que es bastante bien, ponemos en solo una diapositiva, no he puesto dosis, tampoco en la clase no ponen dosis solamente para cistitis de mujeres. No voy a averiguar exactamente si es que esa misma dosis se repite, pero la clase solamente presenta los fármacos indicados. Así que esto solamente es puesto así, tal patología, tal fármaco, y cuántos días es en algunos casos. Bueno, esto acá es sumamente importante, el hospital acá nos lo dice. ¿Qué cosa define complicada o no complicada? La no complicada es esto, mujer que no esté embarazada, sin anomalías anatómicas, ¿a qué nos referimos que no tenga anomalías anatómicas? A todo lo que hemos visto en la biología. Exactamente, que no tenga ninguna anomalía, el ureter que se inflate por otro lado, o un riñón de estómicos, ninguna anomalía anatómica, ni comorbilidades, o sea, que no sea diabética, ni tampoco objetos extraños. ¿A qué nos refierimos que no esté con sonda, por ejemplo? Que no tenga obtura, nefrocomía, que no tenga ningún sonda ni nada de eso. Entonces, en estas circunstancias, o sea, prácticamente las mujeres sanas, no embarazadas, eso es la definición de mujeres sanas, sin anomalías anatómicas, sin comorbilidades, sin ningún objeto extraño, no embarazadas, se considera una ITU, una infección del tracto urinario no complicada. Y ¿a qué se asocia esto? Evidentemente al E. coli, 98%, luego viene el estafilococos apropígicos, y luego vienen estos acá. Todos esos de ahí se llaman de la familia de las enterobacterias, todas estas son de enterobacterias, porque se encuentran en el tracto de las intestinales, normalmente. No, probablemente es importante recordarlo, pero lo más importante aquí es recordar que estas, por ejemplo, son gran negativos. Entonces, ¿por qué no sirve saber eso para el tratamiento? Entonces, saber, que bueno, en este caso no tanto, pero si no es complicado, que cuando pensamos en estas bacterias, que cultivamos estas bacterias, vamos a dar antibióticos para gran negativo, que son distintos que los que le daríamos a un gran positivo. Solamente sirve eso. De todas formas, si tratamos de recordarlo, no es tan difícil, clepsiela, próstibus, citrobacter y enterococos en menor cantidad. Vamos a lo que pongan. Entonces, una no complicada se asocia a E. coli, en la mayoría de los casos, probablemente es apropíticos, estafilococos apropíticos, gran positivo, E. coli gran negativo, y a estas enterobacterias en menor cantidad, mucho menor cantidad. Las complicadas, básicamente es todo lo que no es complicado. O sea, ¿qué cosa? Hombres, cualquier hombre, o mujer embarazada, con anomalía anatómica, con comorbilidades, o con un objeto extraño, una sonda, un dúo en la costa, etc. En esta circunstancia, cuando yo defino una edición complicada, sigue siendo el coreo el más frecuente, pero estas enterobacterias toman mayor frecuencia. Acá era menos, 1% aquí en más. Sigue siendo el coreo el más frecuente, pero esa sí es la toma más importante. Y además aparece, en menor frecuencia, pero aparece, el estafilococos aureus, que ya todos sabemos que es terrible, y la cándida. Cándida. Y bien, recordar esto, un poco no estamos tanto organizados, tal vez con microbiología, porque lo llevamos hace como dos años, pero tratando de recordarlo, porque importa en el manejo. Más o menos estamos recordando fármacos, qué fármacos van para cada tipo de microorganismos. Aro, disculpa. Clefesia y la prótesis y la prótesis son gran positivos, gran negativos. Clefesia y la prótesis y la prótesis son gran negativos. Gran negativos. El enterobocos sí es gran positivo, claro. La sedomona es gran negativa. Y estas agastas agastas agastas, este gran positivo. Si es que, yo de un año que tengo sedomona, es no complicado o complicado, o depende de... Ah, ya, ya. No, claro. Digamos que a una mujer sana, no embarazada, le encuentro una sedomona, no, es una no complicada. No complicada. Claro, la definición es esta. Ahí, ahí, ahí. Sino que esto, para que nos sirve cuadrarlo acá o acá, para hablar de qué cosa vamos a tratar. No. Porque acá no es probable esto. Entonces, si le doy más para esto, puede ser que tengo uno de estos, más para mal. Bueno, entonces, ¿por eso vas? Claro. Recurrente se define cuando reaparece. En menos de dos semanas. No que se reinfecta. O sea, si yo le hice cultivo ahora para E. coli, y después aparece clepsia, ya no es una recurrencia. Es una reinfección. Pero si vuelve a aparecer E. coli, en menos de dos semanas, es una recurrencia. ¿De qué nos sirve definirnos acá? Porque también existe propilaxis antibiótica para la ciclo recurrente. Entonces, es importante reconocer estas circunstancias. Entonces, acá le pongo un cuadro. Creo que no se ve. Pero ahí, por ejemplo, por algunos, creo que se preguntan, ¿ya, y qué son esas comorbilidades? Comorbil. ¿Tienes como una insuficiencia cardíaca comorbil? Acá, acá, acá lo presento. Lo presenta este, bien sencillo. Y tú, no complicada, complicada. Tener clarísimo esto. La no complicada, la mujer joven, sana, no embarazada, y acá le agrega eso de los síndromos menos de siete días. Pero en la clase no lo presenta. Así que, en todo caso, no hay que el doctor no tenga este encuentro o algo así. Tenga un problema. Más tener en cuenta esto acá, que es lo que presenta la clave. Esta vez acaba de... La complicada es, todos los que tienen biurinaria normal, o sea, obstrucción, reflujo, todo lo que es anomalía anatómica, biurinaria normal, así lo definen en... Eso es un poco más actualizado, creo, pero bueno, así lo definen. Igual, si reconocemos un reflujo, igual cabe como dentro de anatomía anómala y reflujo. Comorbilidad, obstrucción, una litiaza. Vejiga neurógena, comorbilidad. Cálculos, comorbilidad. Bueno, embarazo, ahí clasifica. Diabetes y monosupresión, comorbilidad. Manipulación en general de la vida urinaria, o sea, las ondas que le estén haciendo, que le habían hecho, por ejemplo, un procedimiento, como la neprostomía, etc. O los catéteres, que a veces ponen para vaciar la vejiga. Y acá te ponen algunas otras cosas, no nos confundamos con esto. Vamos a quedarnos con esto acá, bien claro. Bien. Luego viene la parte de factores de riesgo. Como les decía, es bien importante reconocer estos factores de riesgo, porque aumentan nuestra probabilidad para reconocer el diagnóstico. Ya sabemos que se basen mujeres. Prácticamente una de cada tres mujeres en prevalencia tienen infección al tracto urinario, y creo que todas las mujeres pueden ser su vida, al menos. Y en hombres recién de más de 50 años. Pero bien, los factores de riesgo son estos aquí. Las relaciones sexuales, que se asocian con cistitis, pero en sí, recordar. Relaciones sexuales, antecedentes de UTI, o sea, del infección al tracto urinario, la clase presenta diafragma con espermicida, o sea, uso de diafragma con espermicida, diabetes, y la clase dice incontinencia. Pero en realidad, incontinencia es que uno no se puede aguantar y se va a orinar, pero en realidad, busqué esa noción y lo presentan, que es el factor de riesgo cuando hay retención urinaria. No, probablemente eso se asocia incontinencia, ¿no? Pero, tener en cuenta eso, porque incontinencia no tendría mucho lógico. O sea, en la capa de la orina, ¿en qué se asocia eso? Una vejiga obligatoria. Claro, una vejiga neurógena, una vejiga por diabetes, eso. Cuando se retiene la orina, eso produce, tenemos probabilidad que proliferen microorganismos. A eso sí que es parte de la orina. Relaciones sexuales, una vejiga disfuncional, en este caso, presenta incontinencia de la clase. Recordar que puede ser por, si el doctor presenta vejiga neurógena, ya, factor de riesgo, muy probablemente es un medito. Antecedente de haber tenido un medito, o tener esta probabilidad de la diabetes. Luego también la clase presenta que la cistitis aumenta su probabilidad de tener un kilonefritis, porque acá fue un poco, venía la duda. Me venía la duda, ¿no? Un kilonefritis es una infección del tracto urinario. ¿Qué concepto tienen ustedes? Sí, claro. De los minutos, el doctor me decía, no, y tú baja, cistitis, y tú alta, pilonefritis. Pero busqué, y cuando hablaban de infección del tracto urinario, no consideraban la pilonefritis. ¿Y tú, usualmente, es para cistitis? Ajá, o sea, consideraban todas las infecciones del tracto urinario, prácticamente la infección del tracto urinario era cistitis, o sea, inflamación de la vejiga. Cistitis, inflamación de la vejiga, especialmente de la parte del cuello. Entonces, no creo que ninguna pregunta vaya por ahí, pero tener en claro que es muy distinto que te hablen de, cuando te hablan de una ITU, cuando te hablan de una cistitis, son síntomas distintos que lo vamos a presentar. Cuando hablan de una pilonefritis es más un daño en el riñón. Entonces, podríamos quedarnos con que ITU alta, pilonefritis, y ITU baja, cistitis, pero aún así sería un concepto probablemente errado considerar que infección del tracto urinario es del tracto, o sea, desde el ureter, y ahí se dividen las altas y bajas. Pero bueno, la clase también lo presenta así, ¿no? Entonces, recordar esos factores de riesgo. El coito, el antecedente útil, esto de aquí, tener diabetes y tener una disfunción en la vejiga. O en este caso, incontinencia. Luego de la clase se van a hablar bastante sobre esto de aquí, sobre la patogenia. Les presenta esto, esto también lo presenta Charles, es muy rojo, que está hablando del hospedador, del microorganismo y del entorno. Pero bien difícil que me acuerdo de algo ahí que me preguntó un compañero, que pregunten, ¿cuál es la mutación en la fibra y el E. coli que se asocia a mayores de... que encima ahí dice T, la lactosa, D, no sé qué cuestión. Porque unos amigos se están matando aprendiendo sesos, ¿no? No, ese tijo. Claro. No, pero eso, por ejemplo, puede leerlo, puede ser, ¿verdad? Pero no creo. Pero habían varias cosas, sí, también hablaban del hospedador, había una mutación en la interleucina 8, una cuestión así. Leerlo, pero evidentemente más probable es que el doctor nos pregunten aquí, un caso clínico nos pregunte qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer. Así que, solamente por eso pongo para recordar este cuaderno. Bien, vamos a lo importante, bueno, dos cosas importantes hasta ahora, los factores de riesgo y la clasificación complicada o no complicada, ¿por qué? Porque cada uno se asocia microorganismos distintos. Entonces, la presentación clínica. Una bacteriuria asintomática es eso. Bacterias en la orina, sin síntomas, aunque puede haber síntomas inespecíficos. O sea, una persona que está resfriada y que tiene su bacteriuria, podría decir, ah, no, esos son síntomas, no, porque síntomas inespecíficos, o sea, síntomas de otra por ahora de la enfermedad, no lo clasifica como estos de aquí, ¿no? Que son ya ITUS, infecciones de tracto urinario, sino son bacteriurias, aunque esto también son infecciones de tracto urinario, disculpen. Todas son infecciones de tracto urinario, pero no lo clasifica, si es que la sintomatología no es clara, como que no puede ser, como que es asintomático. O sea, esto de asintomática no es necesariamente que esté sano, sino que no tenga síntomas relacionados a la infección de tracto urinario. Entonces, es más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia sin síntomas, con, puede haber síntomas inespecíficos. ¿Que eso es una ITUS? Claro, sí, todas ya son infecciones de tracto urinario. Todas son infecciones de tracto urinario. Después de años ya sabemos de eso. La cistitis. Los síntomas de la cistitis son disuria, o sea, dolor al orinar, fastidia al orinar, polacuria, múltiples orinas de poco volumen, varias veces al baño, y urgencia para la infección. O sea, que no lo aguanto, o sea, que tengo muchas ganas de ir orinar. Esas son, acuérdense de esos tres síntomas, esa es prácticamente la suma de la ecuación para saber, hayas una cistitis. O sea, factores de riesgo, más disuria, polacuria y urgencia, cistitis, muy probablemente. Otros síntomas que asocian a cistitis, o sea, AITU baja, son la nicturia, o sea, orina de la noche, dificultad para la emisión del chorro, molestias suprapúbicas, esas cosas se explican por ti solas, bueno, la hematuria y microscópica, pero son otros síntomas. Recordamos también, pero principalmente, recordar estos aquí. Eso es desistitis, síntomas de desistitis, clínicamente. Pielometritis, o sea, si pides estamos dos claros, la inflamación de la vejina en la parte del cuello abajo. Pielometritis, o sea, eso es arriba, ya del riñón, en el sistema piel localicial, es febrícula con lumbargia, o sea, la clase lo presenta así como que una progresión. Primero, es como que síntomas un poco intensos, como que febrícula con lumbargia, pero principalmente recordar esto. La pielometritis es fiebre alta, así en valla de pico, o sea, sube, baja, sube, baja, así. Porque la cistitis también puede estar en su fiebre, pero por ejemplo, si el doctor la juega dice, fiebre desde hace tres días, de 38, piensan en pielometritis o cistitis, piensan en cistitis, pero si el doctor le pone, presenta subida de fiebre de 39, intermitentemente, o una cuestión así, o subió ayer a la noche, y refieren que hoy día también se le subió, ah, no, eso es más apunta que la nefritis. Entonces, tener en consideración eso. Escalofríos, náuseas, vómitos y dolores en plantas. Entonces, recordar esto, eso de ahí es la suma, eso de ahí es la suma para pensar en pielometritis. Fiebre alta, náuseas, vómitos y dolores en los plantas. Puño percusión lumbar, que es el PPL positivo. Puño percusión lumbar. Entonces, esto de aquí nos hace pensar, evidentemente, en pielometritis. Entonces, tener bien claro que estos son síntomas, acá son síntomas como que de mayor toxicidad sistémica, mientras que esto de aquí, cistitis, abajo, son síntomas propiamente ahí del tracto urinario, por eso es la índole, el infección, ahí, abajo, son síntomas más dirigidos a la micción, a todo eso. Entonces, eso de ahí tendré bien en claro, la presentación clínica y cómo se diferencia cada uno. Pero la piel de la nefritis, bueno, la efisematosa y la santo-grandodermatosa, lo hemos visto en patología, que, bueno, la efisematosa con aire, la santo-grandodermatosa que es la destrucción sucurada. ¿Ya lo hemos visto? No tiene ninguna presentación, o sea, yo no la puedo ver a la clínica para decir, ah, es una piel de la nefritis santo-grandodermatosa. No tendría forma. Lo que sí tengo que saber es pensar si esto es una terapia de la nefritis o una cistitis. Después, en hombres, tengo entendido que en vez de cistitis es prostatitis, o sea, no se encuentra, en hombres no se piensa que tenga cistitis. Entiendo que es porque, o sea, en el tracto las mujeres no tienen la prótata ahí evitando que los cármenes lleguen hacia la vejiga. Por eso llegan. En cambio, el hombre se queda ahí. Entonces, por eso es que es mucho menos frecuente y no se presenta como cistitis. Uno se dice prostatitis. O sea, si el doctor nos pone un caso, un nombre, y te ponen clave cistitis, bien improbable. O sea, es más probable que sea prostatitis. No he visto ninguna clasificación clínica, ningún síntoma clínico de cistitis en hombres. Siempre, siempre lo presentan así, como prostatitis. Y cistitis en un hombre es prostatitis. O sea, así nos presenta la clase, en cierto momento. Prostatitis es básicamente los síntomas de la cistitis, pero se agrega esto de aquí, dolor en la región prostática, pélvica o perineal. Un dolor en esta región. Y se habla en la clase de que si hay presencia de fieles que los pies se usan muy fuerte y se calculó más en cuenta tener la clínica de cada uno. Entonces, la prostatitis es muy similar a la cistitis más el dolor agregado en esta región. La tila de clínica son síntomas más sistémicos y la cistitis que son síntomas más localizados, asociados propiamente con el dolor en la orilla. Después, respecto al diagnóstico, o sea, a la paciencia ya tenemos los factores de riesgo. Ya sabemos cómo clasificar al paciente. No tenemos que tener ninguna prueba de laboratorio o nada. Yo el dolor del paciente le hago la anamnesis y yo ya lo clasifico. El paciente me va a decir así, yo tengo este diagnóstico, soy diabético, etc. Yo ya lo clasifique. Piense en ITU porque tiene o disuria o por la quiebre piense en abajo prostatitis en hombres y piensas en mujeres o viene con fiebre, puño, producción lumbar, piense, pleno de príncipe. Entonces ya tengo los factores de riesgo. Tengo la clínica, ya lo clasifique si es una ITU complicada o no complicada. Ahora, ¿cómo llevo exactamente al diagnóstico? Tengo dos formas de llegar al diagnóstico. La más probable que uno haga es la clínica, o sea, directamente la clínica que es aquí, que tiene bastante por contar, ahorita vamos a llegar acá, pero primero revisar esto. La parte del laboratorio, por así decirlo, que es la análisis de orina y el cultivo. Por análisis de orina estamos hablando de esto, de tira colorimétrica. Tira colorimétrica. No es que no se haga otra cosa, si no pienso más rápido. Yo le pido a la orina al paciente, me invento la tira, hago el análisis como ya hemos enseñado en un laboratorio y prácticamente ya tengo bastante orientado el diagnóstico. ¿Qué es lo que se observa para poder diferenciar una ITU en la tira colorimétrica de esas dos cosas? Los nitritos y la esteraza en los cositarios. Los nitritos, ya sabemos que es una conversión entre los nitratos a nitritos por una serie de bacterias. ¿Cuáles son estas bacterias? Las enterobacterias. ¿Cuáles son las enterobacterias? Esas que le presento un rato, clepsiela, proteocytobacter, enterococos. Y hay un montón, ¿no? Como 100 enterobacterias. E. coli. E. coli. En este caso, pensamos, cuando hay conversión en nitratos a nitritos, son porque son las enterobacterias. Cualquier enterobacteria convierte en nitratos a nitritos. Los nitritos positivos no nos van a hacer pensar en una cándida, a menos de que haya una enterobacteria más una cándida. Es más improbable. Nos va a hacer pensar en una enterobacteria. Tenemos que saber cuáles son las enterobacterias. Y esto acá lo pone la clase no forzado de orígeno. O sea, no nos sirve esta prueba si es que le doy un montón de agua para que orígeno. No nos sirve. En los laboratorios nos explicaban cómo es la mejor nuestra orígena. La parte de la esterase leucocitaria es básicamente un indicador de presencia de leucocitos. Porque es una enzima que tiene el leucocito. Eso también nos indica si bien no podemos mandar a un laboratorio para hacer una visualización de sedimento y ver si hay efectivamente leucocitos, nos orienta a de que hay leucocitos de insulina que hay una piuria. Y eso nos orienta a una infección. Estamos haciendo. Entonces, cualquiera de esos dos nos hace pensar por haber infección. Cualquiera de esos dos que no haya no nos descarta infección. En realidad, manda el factor de riesgo y la clínica. Porque esas pruebas son las tiras esas. No es nada de laboratorio. No es nada visualizado. No tiene mucha sensibilidad y especificidad. Son solo pruebas que orientan y que sí te aumentan un poco la sensibilidad pero que no descartan. O sea, negativo para eso de ser el doctor puede ponerle nos puede poner disuria, polacuria, mujer embarazada yo pienso que es una hiper complicada pero mi frito si detrás de mi cositaria negativo no tiene nada. Definitivamente es una hiper. Eso no nos descarta. Tener cuenta de eso. No nos vayan a asustar. Luego, el cultivo. Es la norma de referencia y el diagnóstico. O sea, con el cultivo sí decimos que hay diagnóstico. El problema es que demora. Igual que con nosotros. Pero en este caso solo son 24 horas. No creo que nunca leamos o nos enfrentemos contra un... No sé si en el informe creo que sí viene, ¿no? Las 10 unidades formadas de colon y esa cuestión. Pero ya viene interpretada. En el examen probablemente lo pongan porque sí, he dicho que lo han puesto en algunos exámenes. Pero eso es tan difícil recordarlo, ¿no? Para las psiquis de mujeres son 10 a la 2 unidades formadoras de colon y positivos. En más de 10 a la 2 unidades formadoras de colon y positivos vienen su reporte del cultivo a ella. Sí tiene una psiquis, una infección de la urinación de mujeres. En hombres es 10 a la 3 unidades formadoras de colon y positivos. O sea, no es muy complicado. Bien. No sé si ha sido respecto de la urina que más que... Ah, ya. Había tanto más que te quería... que había visto. Si es que, por ejemplo, ya, no solamente hemos hecho la tira colorimétrica y hemos hecho un cultivo. También hicimos un análisis de urina completo. O sea, ese que te viene si hay neococitos, eritrocitos, si hay cilindros. Si vemos cilindros granulosos, cualquier cilindro patológico, definitivamente puede ser que sea una cistitis, pero no sola. O sea, una cistitis aislada, sola, no hay manera que dé cilindros. Así que, si por ahí te pone la clínica de cistitis, los factores de riesgo, y todo apunta a cistitis y de repente dice cilindros, es, o sea, yo le digo que es imposible que una cistitis aislada dé cilindros. O déjeme, será una cistitis pero con algún componente renal. Tendrá una glomerulopatía, probablemente pielonefritis, porque la pielonefritis sí puede dar cilindros, pero no es una cistitis aislada. Así que, tened en cuenta eso de los cilindros. Bien, entonces, eso es respecto al diagnóstico como de laboratorio, de la análisis de olímpica y cultivo. Luego viene el diagnóstico clínico. La cistitis acá como cistitis en hombres y mujeres, por cistitis en hombres es porque así lo pone la clase, pero acá si se dan cuenta no pongo nada que diga prostatitis, sino esto de acá debería ser acá por dentro de mí. Prostatitis. Así. No, pues no salgan a confundir, pero igual, si en el examen viene cistitis de hombres no digan ah, no, acá me dijo que no era cistitis de hombres. Igual consideren, ¿verdad? Ya si viene cistitis, viene prostatitis, ya tendrían que ver si tiene dolor prelineal o si tiene positivo para esta prueba acá que les voy a explicar grabar. Bien, respecto entonces a la cistitis en mujeres, si no hay secreción vaginal, ¿por qué secreción vaginal? Porque la cistitis es una infección del tracto urinario, no presenta secreción vaginal, presenta, esta secreción vaginal le presenta la enfermedad propia del tracto del aparato reproductor femenino, como puede ser la vaginosis, la vaginitis, etcétera, que no es una infección del tracto urinario, pueden ser síntomas más o menos por ahí, pero no son infección del tracto urinario, son enfermedades del tracto reproductor femenino, en concreto, y esas sí presentan secreción, las cistus no presentan secreción, bueno, nada es absoluto, pero no suelen presentar secreción, entonces, si no hay secreción vaginal en una mujer, obviamente, más factores de riesgo de útilos que he presentado hace un rato, más los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Cistitis, disúdria, polaquiria, paisamituria, la urgencia, tengo esta suma, o sea, veo esto prácticamente al 90% de que sea una hito, o sea, una hito, esto no es una pilodifritis, es una cistitis, una hito, por eso, en la que hace un poco confunde esa cuestión, pero, esto de aquí, esta suma acá, me hace pensar en una cistitis, en una infección del tracto urinario, y si tiene encima esto de aquí, disúdria, polaquiria, los dos, 96%, 90% de que es síntomas inespecíficos, o sea, puede ser otra cosa, puede ser que solo sea disúdria, con un poco de fiebre, algún otro síntoma por ahí que no tenga mucho que ver, 90%, sin secreción vaginal, factores de riesgo, y síntomas que puede ser uno de los clásicos, o puede ser miture, por ejemplo, los clásicos nos referimos a disúdria, polaquiria, 90%, o sea, creo eso, solamente una en cada diez, no va a ser un diagnóstico de los saltados, y si veo encima de estos dos, ya casi 100% de diagnóstico, entonces, como son muy altas las probabilidades de diagnóstico así clínicamente, o sea, todo eso te puede tener en una llamada, si te das cuenta, todo eso lo puedes hacer por teléfono, hace esta sumatoria, como si fuera una ecuación, se le hace el cultivo, si es que se puede, y se le inicia el tratamiento empírico, como es muy probable que si es una infección, se inicie el tratamiento empírico, basta con esto, basta que tenga todo esto, si tienes cerebría vaginal, no, ya, me orientas a otra cosa, vaginosis, aginitis, aclaria, no, 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 son como 4, o 5, luego de eso, eso es respecto a en mujeres, si títico no complicada en mujeres es, esto acá era solamente de la parte clínica, esto acá lo resaltaba ahí, para que veamos de que se puede hacer eso, se puede hacer el diagnóstico prácticamente con una llamada, solamente con una anamnesis, en amas, luego ya, si quieres hacer el diagnóstico, ya tienes tu tira, tienes tu cultivo, viene esta parte, no, no es que esto no sea sintítica, mejor acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por eso le puse una flechita, sístitis, ok, eso también es sístitis, solo que es solo clínicamente, para que seamos conscientes que puede hacer eso solo clínicamente, luego ya, en el hospital, en la clínica, donde sea, síndomas, los factores de riesgo, un depoción bastante similar de arriba, esto acá, basta para que se dé tratamiento, lo mismo que hablaba bien, un síntoma inespecífico, nicturia, más tira colorimétrica positiva, positiva que, a nitritos, o a estrazo glucositaria, se le da tratamiento, también, entonces, puede ser, ¿no?, de que también vengan el examen, también es importante saberlo, ¿cómo sé cuándo es una ITU?, ya sabemos cuándo es una ITU, ¿cómo sé cuándo le inicia tratamiento?, factores de riesgo, más síntomas, más, no se lo sepa final, allá, no, el 16% de que es, y su, comienza el tratamiento, tengo, un síntoma inespecífico, más mi tira colorimétrica positiva, también es improbable que sea ITU, y comienza el tratamiento, después, acá te habla, si es que hay un síntoma, un síntoma inespecífico, más una tira colorimétrica negativa, como les dije, la tira colorimétrica negativa, no descarta, pero es un síntoma inespecífico, sea NITURIA, tenemos NITURIA, ¿cuál sería mi paso a seguir?, cultivo, y hacer vigilancia clínica, porque este síntoma, si bien es inespecífico, puede ser NITURIA, por ejemplo, puede ser que solo sea, o solamente sea NITURIA, y la tira colorimétrica me da negativo, no lo descarto, tengo que hacer cultivo, y a la par de vigilancia clínica, porque pueden aparecer los síntomas, entonces, ya sabemos cómo tratar la NITURIA, en pacientes mujeres, ya sabemos cuáles son los síntomas, qué es lo que nos va a referir el paciente, cuáles son los factores de riesgo, que ya tenemos que buscar, cuáles son las pruebas, que nos van a apoyar, y en qué circunstancias se inicia el tratamiento, entonces eso tenemos que tenerlo todo clarísimo, y eso es lo que está aquí, no hay que inventarse nada, ¿cuáles son los síntomas específicos? Esos tres. Veo eso y es específico. Claro, esos síntomas específicos, estos acá me refería por síntomas inespecíficos, solamente que también hablan por un síntoma específico de ellos, pero para no confundirnos sí mejor, solo recordar algo así, síntomas específicos y síntomas más inespecíficos, o sea, síntomas inespecíficos. ¿Alguna duda hasta acá? Porque como que me he ido trabalhando, pero si se da cuenta es como una ecuación, supongo esto, más esto, más esto, sí. En síntoma inespecífico, o sea, puede ser la poliacturia eso, o puede ser la NITURIA eso, o cualquiera de los dos. No. ¿O a qué te refieres? Inespecífico. Inespecífico. Sino que dije NITURIA hace un rato, pero claro que no lo confundió. me confundí. Claro, porque, o sea, puede ser síntomas inespecíficos, digamos que tiene NITURIA y la FIEBRE, son dos síntomas inespecíficos, ¿ya? Pero digamos que solo tiene un síntoma específico, es como si, digamos, fuera varios síntomas inespecíficos. Un equivalente. Claro, un equivalente. O sea, puede ser un síntoma específico, o dos síntomas inespecíficos. Claro, claro. Bien, entonces, ya sabemos cómo es. Síntomas más, para perder el riesgo, otra vez. Vamos a poner acá sin otra. ¿Puede ser de frente con un síntoma inespecífico, o cuántos necesito por lo menos para ya mandar lo subjetivo? Cuando hay síntomas inespecíficos. ¿Más de uno? Síntomas inespecíficos. pasa que haya uno, digamos, tiene nicturia en los pacientes. Tengo nicturia, te lo repito y te lo repito. Y entonces tú buscas, le preguntas, no tiene nada, no tiene nada más que el diente. Entonces, le hace la tira colorimétrica, sale negativo. Entonces, ¿qué hago? Tiene nicturia, tengo que hacer algo por los pacientes. Y lo mando en tu tira. ¿No? Ajá. Vamos a hacer tratamiento de síntomas inespecíficos, o un síntoma específico. Ya, así, más sencillo como para que lo tengamos, para solamente sumar. O sea, veo esto, veo y procedo así. A ver, en realidad es así bastante sencillo con esta clase de discurso. Luego, eso es respecto a mujeres. En varones, hablamos de propietitis. Claro, Disculpame, ahí dice tratamiento de síntomas, o sea, perdón, síntomas inespecíficos, y entre paréntesis, un síntoma específico. O sea, o, claro, síntomas inespecíficos, nicturia, fiebre, o digamos que tiene un síntoma específico. Tiene disuria. Ya. Ajá. Más una tira colorimétrica, pero no puede ser positiva. Tratamiento. ¿Qué síntoma? Tratamiento. Sí. Pero, solamente es un inespecífico, y es negativa la tira, cultivo. Claro, si son síntomas inespecíficos, y es negativa la tira, cultivo. Ajá. O sea, son tres escenarios ahí. Son tres escenarios, fríjate. Vamos a dar un parámetro. Sí, mejor ahí sí. Vamos a dar un parámetro. Para que no... Para que no hay dos. Ahí está, vamos. Ya. Esos tres escenarios reconocer, justo como lo dice Isaac. Esos tres escenarios. Solamente tenemos que identificarlos y proceder. Síntomas, factores de riesgo, tratamiento. Síntomas inespecíficos, o uno específico, mastira colorimétrica, tratamiento. O síntomas inespecíficos, mastira colorimétrica negativa, cultivo y vigilancia clínica. ¿Alguien nos confundimos con esto o está un poco más claro? Sí. Ya. Luego, respecto a la cistitis en varones, son estos mismos síntomas de acá arriba. O sea, esto en varones es igualito que en la cistitis, o sea, tenemos los síntomas de disuble, colactura, la misma cuestión. Pero en varones sí se procede como primera acción a ser el ocultivo. ¿Por qué? Porque estos síntomas en varones nos pueden representar una patología de etiología no infecciosa. Porque existe la prostatitis. En la prostatitis tenemos aguda, crónica, o sea, prostatitis bacteriana aguda, prostatitis crónica, bacteriana también, y prostatitis no bacteriana. Por eso, en el hombre, como existe la prostatitis no bacteriana, y que es también bastante frecuente, tenemos que hacer el ocultivo. Estamos hasta ahí. O sea, los síntomas serían los mismos, pero como puede ser no bacteriana, tengo que proceder con el ocultivo primero. Entonces, esto es lo que dice. Ver si es un síndrome doloroso pélvico, una prostatitis bacteriana o una prostatitis bacteriana. Lo puse en la rita, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que la prostatitis sea bacteriana. Entonces, con el ocultivo, ya sabemos, si es un síndrome doloroso pélvico, el ocultivo va a ser negativo. Si es una prostatitis bacteriana, el ocultivo va a ser negativo. Entonces, en esas circunstancias, de cultivo negativo, no voy a dar antibióticos. Esas circunstancias son frecuentes. Por eso que, frente a síntomas de prostatitis en varones, mi siguiente paso es hacer el ocultivo, para identificar si doy o no antibióticos. En este caso, un ocultivo positivo, sí se procede con antibiótico terapia. Luego, tenemos esta otra circunstancia, que es el cultivo, con la prueba, está aquí, que ahorita la voy a presentar. ¿De qué nos sirve ver esa prueba? Porque eso de ahí, nos es específico, para ver si es que hay bacterias, en la próstata. Porque se hacen una serie de cosas, para sacar la secreción prostática, y buscar bacterias, en esa secreción prostática. Entonces, se hace el ocultivo, el ocultivo puede ser positivo. ¿Ya? Pero no necesariamente el ocultivo positivo, va a significar, un ocultivo positivo, de la próstata. O sea, un ocultivo positivo, puede ser por otras cosas. En esta circunstancia, si no hay un ocultivo positivo, la infección puede estar arriba. Pero para saber, que el, 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 el microorganismo, está en la próstata, se utiliza esto de aquí, la prueba de MED, está en mí. ¿Y, de qué nos sirve eso? Porque el tratamiento, el tiempo es distinto. Los tiempos son distintos. Pero evidentemente, si yo ya tengo mi ocultivo positivo, no tengo mi prueba de MED, está en mí, igual que yo ya comienzo el tratamiento empírico. Pero igual, lo único que cambia, más que en los tipos, es el tiempo. A la próstata se le da más tiempo, el tratamiento, como cuartos semanas, y son más tiempo. Entonces, tener en consideración esto, un ocultivo positivo, no me afirma, que la, sea una prostatitis bacteriana. Solamente me dice, hay bacterias, probablemente en la próstata, pero existen bacterias. Entonces, sí debería comenzar el tratamiento empírico. Entonces, a eso va a dirigir esta parte. Que sepamos, ahorita, dentro del paciente, bueno, aunque ni tanto ahorita, porque los ocultivos, en todas formas, no salen ahorita, ¿no? Pero lo más pronto posible, cuando comienzo el tratamiento antibiótico, antibiótico, Entonces, ya, esta es la prueba de MIRIS-STAMMED, acá se las presento. Se toman, cuatro muestras, en cuatro frascos distintos. La primera muestra es simplemente, la orina del paciente, en una primera circunstancia, viene el paciente, y luego la orina. Primera muestra. Luego, se espera de que se vuelva, o sea, que el paciente vuelva y ha dado la vejiga, orina de nuevo. Entonces, aquí, la vejiga está totalmente vaciada, como vemos. Viene el paciente, orina. Se llena el nuevo la vejiga, o no. Luego, el paciente, con la vejiga totalmente, sin nada, se hace esto aquí. Lo importante es esto, esta tercera parte, el masaje prostático. Ese masaje prostático, que lo dicen, un masaje prostático, lo suficientemente enérgico, como para, para estimular secreción, prácticamente es seme, o sea, es como si hicieran, este, esa eyaculación, eso es lo que se cultiva. Sino que no, no se hace de otra forma, porque se trata de que, estemos totalmente seguros, que lo que estamos cultivando, no viene de aquí, o no viene de por aquí, o no está en otro lugar. Sino esperamos a que todo esté limpio, que orine, orine de nuevo, que no haya nada, para recién hacer la secreción, para hacer el masaje, y en esa circunstancia, es que se hace el cultivo. Bueno, luego se llena el nuevo, y bueno, pero lo importante es esto, lo que se cultiva es esto, el M3, la prueba 3, entonces, esto es lo que nos dice, ah, y así, positivo cultivo acá, definitivamente, definitivamente, el microorganismo está en la próstata, estamos frente a una prostatitis bacteriana. En otro caso, o sea, con un ocultivo positivo, y esta cuestión negativa, estamos frente a una infección, el tracto urinario, no necesariamente prostática, y el tratamiento no sería, para prostatitis bacteriana, por eso, eso es tenerlo claro. No creo que lo que vamos a ir a poner eso, porque no lo especifica muy bien en la clase, pero por si acaso, no voy a hacer de que confunda, el doctor, diga, un ocultivo positivo, pero prueba de mires, está en negativa, ¿cuál sería el mejor tratamiento a seguir? Y te ponen el tratamiento, para la prostatitis bacteriana, tú la marcas con un ocultivo positivo, ¿no? Pero no, no necesariamente, no, no, si es que eso no sale positivo, no está, entonces, este, infección de la prostatitis bacteriana. Entonces, ¿alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿O? ¿Muy rápido estoy hablando? ¿O no se haces de miedo? ¿Está totalmente claro? Ya. Luego, bien, para el tratamiento, se tiene que hacer el cultivo con la prueba. Ya. Luego, el diagnóstico de la pilonectritis, es lo que hemos hablado, o sea, las características de la pilonectritis, que es dorsalgia, fiebre, náuseas, vómitos, más, cultivo en la orina, o en la sangre. Evidentemente, una cistitis, bien complicado, que nos den un cultivo positivo en la sangre, que es una bacteriemia. En cambio, una pielonectritis, sí, es mucho, o sea, cultivo positivo en sangre, bacteriemia, te dice, te puede decir eso, lo que bacteriemia, cultivo positivo en sangre, se encontró tal cosa en sangre, más que cistitis, nos hace pensar en pielonectritis. Entonces, dorsalgia, náuseas, vómitos, fiebre alta, así, en picos, más cultivo en orina, o en sangre, pilonectritis. Entonces, hasta ahí tenemos algún problema para diagnosticar la prostatitis, diagnosticar la cistitis, diagnosticar la pilonectritis, clasificarla, si es complicada o no complicada, y principalmente reconocer los síntomas de cada uno, está totalmente claro eso. Si es así, es muy probable que eso sea lo más importante. Bueno, la prueba que ayer les presentaba, y este cuadrito de acá, que está también en esta chiquita, te lo invito a que lo lean, porque es prácticamente el resumen de todo. Te ponen acá los síntomas de la cistitis y te dicen qué es lo que deberías hacer en cada circunstancia, y qué es lo que deberías sospechar. Así que, si van a leer la clase, no son muchas simplicas, bueno, de todas formas tienen que leer la clase. Pero, es el, tenle, tenle cierta emoción, tenle cierta importancia a eso, porque sí está bien interesante. Es básicamente todo lo que les he estado hablando. Luego, el manejo, el manejo, acá les he puesto el manejo, está muy chiquito el prueba. Sencillo. Si se dan cuenta, solamente basta que uno reconozca el diagnóstico y ya el manejo solamente haya memoria, lo bueno. ¿Es esto? Procede esto. Lo poco yugo que puede ser o no puede ser es la parte del diagnóstico. Entonces, ver bien la clínica, ver bien qué es lo que sale en el análisis de urina, ver bien lo que sale en el nuevo cultivo, ver lo que sale en la prueba esta de MERS-STEME, ver bien lo que sale en el cultivo de sangre. todo eso nos va a orientar si eres frío, cistitis, protetina. El manejo, entonces ya, llego a una cistitis no complicada. ¿Cómo llegué a esto? Lo que hemos estado hablando todo el rato. Cistitis, por el diagnóstico, no complicada, como lo que hemos hablado. Estoy en esta circunstancia que todos perfectamente sabemos cómo iba y a esto de acá en memoria. ¿Qué es lo que se da estos fármacos de acá? La nitrofuranzoína en esta ósea aquí por 5 o 7 días o 7 días o cotrimoxazol o el... ¿Sí, no? Trimetropinsoxazol. Cotrimoxazol, ¿no? Trimetropinsoxazol, doble potencia se le indica a la clase. Ahí está en el cuadro de la fármacos también. Cada 12 horas por 3 días. No es difícil de memorizar. Nitrofuranzoína 5 o 7 días o 7 días o el cotrimoxazol por durante 3 días. Todos, 2 veces al día. Cada 12 horas. No hay nada, no hay nada complicado. La dosis puede ser... Bueno. Ahí hay un cuadro que nos ponen todos los fármacos, pero estos son los fármacos de elección. O sea, esta de acá son los fármacos. Este de aquí o este de aquí. Estos son los que se dan. Y los que seguramente escuchan cada rato en el hospital y por todos lados. Y los analgésicos porque la disúrgura y todo esto es dolor. Se utiliza la penazopiridina o esto de aquí que es un antiespasmódico de la iosiamina. La clase no habla más al respecto. Solamente te dice que hay algunos otros. Nada más. Pero en la práctica más creo que utilizan esto de aquí. Eso de acá son los que nos utilizan. No puedo hablar de las dosis solo tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los analgésicos? Estos de acá. Bien. Entonces, otra circunstancia que sabemos perfectamente cómo llegar. La pilonepritis. ¿Qué es lo que se da? Como primera opción es la fluoroquinolona no nos dice ni siquiera cuál es ni la dosis. Fluoroquinolona o codrimoxasol más centriaxona. Para el pilonepritis fluoroquinolona o codrimoxasol más centriaxona. Si hubo antecedente de manipulación o antecedente de manipulación o sea que le hayan hecho su histografía que le hayan hecho su todas las pruebas que nos están enseñando en el diagnóstico por imagen cualquiera de esas o le hayan hecho una hefrosomía o cualquiera de manipulación la indicación es esto de aquí tiberacinina anacobactam ampicilina zulbactam o ticarcilina aciclobulante si no me equivoco o y medentirastatina entonces en esa circunstancia esto de aquí en esa circunstancia también que sabemos cómo llegar cistitis en embarazadas no se puede dar esto de acá que es como que es la primera opción no se puede dar ni tampoco puede dar fluoroquinolona porque también está como segunda opción si no acá yo le pongo las primeras opción en embarazadas se utiliza esto cepaloporinas o ampicilina prostatitis también sabemos perfectamente cómo llegar se utiliza esto de aquí fluoroquinolona o cotrimoxasol durante 7 a 14 días se encuentren muy distinto el tratamiento es muy distinto por ejemplo podríamos tener la clínica de la prostatitis pero tener un cultivo negativo para esta producción de la prueba de mieles y tener cultivo positivo en un cultivo entonces a mí no me da tanta seguridad que sea una prostatitis y de repente saco un cultivo en sangre batería más probablemente ya no iría a este tratamiento iría a este tratamiento por eso es importante reconocer el caso si se sospecha de crónica 4 a 6 semanas y si es que es recurrente 12 semanas eso es solamente por el tiempo de cómo se va presentando eso me imagino que el doctor lo ponga porque cómo reconocer una prostatitis crónica que la define probablemente el doctor nos mande algo bastante sugerente como que el paciente comienza a hablar hace 3 meses entonces ya yo voy a pensar y al final llego a la conclusión de una prostatitis ya no voy a pensar en 7 a 14 días probablemente piense en 4 o 6 semanas igual si quieren ver eso de la definición de prostatitis aguda con la independencia de la lectura que ha pasado Isaac que es en inglés todo eso está perfectamente explicado y los síndromos y todo y es bien conciso si les podría servir pero bueno sospecha de crónica lo que habla la clase es esto donde dice cuando sospecha de crónica y tampoco definen que es una recurrencia pero si la tuvo o volvió a tener que en el caso que no saliera tanto así 12 semanas infección de trato urinario complicada todos sabemos perfectamente como llegar acá aquí en esta circunstancia infección de trato urinario complicada no se inicia el manejo inmediatamente o sea yo tengo la clínica ¿se acuerdan lo que hablábamos acá arriba que hubo un poco la duda? tengo esto pero si hay alguna la clase no complicada tengan bastante cuidado en eso porque por ahí el doctor se pone esta clínica y ustedes estamos todos pensando en esto y de repente la paciente lo dijo que tenía diabetes así comienza el caso clínico ¿no? paciente con diabetes esa cosa que lo pasamos siempre y después nos ponen hasta clínica y yo digo no pues tiene síndomas tiene tiramolimente positiva tratamiento empírico parasititis tratamiento empírico nitrofurantoína fallamos el primer el primer paso es hacer el cultivo porque la paciente era diabética tener cuidado en eso ver que sea complicado o no complicado por eso es solo cuestión de estar toda en orden no es difícil pero nos podemos apurar todo mismo que es fácil y fallar justamente por eso ver que es complicado o no ver que es lo que estamos haciendo cistitis pilonefritis o prostatitis y proceder en este caso lo primero es hacer el cultivo ¿por qué? porque si bien el coli es lo más frecuente que es lo que se trata con el nitrofurantoino con el potrimonfazol pueden ser dos otros esas enterobacterias en la que le tienen el citrobacter pueden ser esos entonces por eso es que se hace primero el otro cultivo porque yo a esas bacterias le doy lo que le doy para la E. coli que no es tan resistente no le va a hacer tanto efecto y en especial digamos que es una pseudomona o un estafilococo no va a servir de nada entonces en esa circunstancia primero es hacer el otro cultivo puedes hacer un empírico según un cultivo previo si la paciente ha tenido su cultivo previo de pseudomona ay ya yo doy un tratamiento empírico para pseudomona o si ha tenido su cultivo previo para E. coli a pesar de que es una complicada ya me he ido por eso me he ido por el cultivo previo y otra cosa de manera complicada es que las complicaciones aquí no nos referimos por complicaciones nos referimos a la a la piolendifritis anodromatosa a la piolendifritis anfisematosa y a otras una más que creo que estamos en la clase requieren medidas quirúrgicas no hay nada que hacer o sea vemos que el riñón no está con con aire así en la tomografía o algo así explican en el caso la irrupción sería más orientada hacia cirugía hacia la nefrectomía o a quitar el aire cosas así la piolendifritis anodromatosa nefrectomía pero sí me pregunta ahí cuando puedes y tú en embarazadas en embarazadas no es complicada ya pero en embarazadas tiene otro como que otra cosa claro o sea me imagino que no puedo pero o sea tú pones y tú complicada y luego dices puro cultivo claro y arriba dice y tú en embarazadas doy cefalosporinas o ampicillina me imagino porque no hay otra opción a la que se refiere claro no hay otra opción no podría dejar eso aquí arriba y en todo caso si la embarazada tuviera un estafilococo digamos igual la implicación es esta o sea en embarazadas se inicia por esto a pesar de que sea complicado o sea esto es una hito complicada por eso te decía es como que otro otro terreno otro terreno como que otro terreno o sea está bien una hito es una hito una hito de embarazadas es una hito complicada debería ser primero en el recultivo pero en este caso la hito de embarazadas es la cefalosporina o la ampicillina principalmente porque no puedes dar su primetoprino su primetopasol podrías dar un comicino de embarazadas habría que evaluarlo pero en la clase lo mencionan así también lo busqué y lo encontré así hito de embarazadas es complicada está bien pero se da ese tratamiento aquí cefalosporina o ampicillina claro podría generar dudas porque esto es una hito complicada de mi amigo bueno tener cuidado si dice embarazadas vamos a pensar en ampicillina y cefalosporina si en la lista dice embarazadas también y cefalosporina si si dice cefalosporina pero si te das cuenta ahí abajo dice ahí abajo dice preferencias algo así claro dice dice microfonandoína porque se puede dar pero abajo dice elección o algo así ya claro por eso por eso acá les pongo las elecciones ajá las que he buscado y he visto que como como he visto que se debería proceder pero si la clase dice que se puede dar otros tres fármacos si no hay algo y que no se puede dar esto por eso de todas formas revisen la clase y oh 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 ah no evidentemente ya esa es otra otra circunstancia no 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 si salga la felicitina no podríamos dar la felicitina no se puede dar la felicitina claro tendrías que dar la felicitina claro Claro, si es que la alergia Recordamos las clases pasadas Si la alergia es inmediata No hemos buscado una circunstancia así en específico Pero tampoco nos vamos a enseñar Así que es bien complicado que nos pongan Pacientes en virtud, embarazadas Con alergia inmediata a las penicilinas Y digamos que Si te la hemos amonisita O otra cosa Bien difícil, porque si te dan cuenta Hay muchas cosas con las que nos pueden confundir Y que pueden preguntar Solamente les ponía esto De todas formas revisen la clase Me parece que sí, suficiente Pero les pongo lo que es la indicación Y lo que no debes hacer Para al menos tratar de recordar eso Al menos en esta clase Bueno Ya sabemos cómo tratar una cistitis no complicada Una piel o depritis Una cistitis embarazada Y una cistitis complicada Y una pasada Ahora La bacteriuria asintomática Solo se trata En embarazadas Porque aumenta tu riesgo Acá arriba me puse De piel o depritis Pero bueno No nos van a preguntar La bacteria No, no creo Pero vamos a ponerle un caso Más probable Que uno reconozca Que tiene bacteriuria asintomática Te van a decir que es embarazada Cuál es más probablemente el manejo Entonces ahí En embarazadas Hay una circunstancia Que también se trata Y ahí también la clase Lo especifica En los pacientes neutropénicos Que se les hará transplante O que se les hace Una intervención urológica Si recuerdan En el diagnóstico por imagen No se podía hacer Una filografía retrógrada Si es que tenía Una ITU Ya en este caso O cualquier otra Cualquier otra intervención Si es que tiene Una bacteriuria asintomática Se le tiene que dar Antibioticoterapia Según un ocultivo Según un ocultivo Porque no se ha determinado Cuál es lo más frecuente Según un ocultivo O sea En estas circunstancias Se da tratamiento Depende de lo que sale De un ocultivo Solo recordar eso Lo asociado a la sonda ¿Por qué lo dejé aquí en blanco? En la clase Si se dan cuenta Leí en esa área cognitiva O sea Yo leí en esa área cognitiva Y dije ¿Qué cosa quiso decir? Porque no me imaginé A qué se refería prácticamente Que fue el estudio de eso Así que eso Ya los invitaría Que busquen Ya los he dado No me dio tiempo Porque lo busqué Y dije Que no había nada útil Y que no me dio tiempo De seguir revisando Cómo era Porque no sé O sea ¿Cuándo digo Que ha fracasado De la terapia? ¿Cuándo retiro la sonda? ¿Retiro la sonda Desde el comienzo? Entonces habría que buscar Porque la clase dice No Me acuerdo que lo leí No me entendí Ni me lo que No supiese decir Bueno Y hay otra circunstancia Que es la candiduria Cándida de la orina Se trata No de la asintomática Sino se trata Aquellos Con síntomas O con alto riesgo De diseminación ¿Quiénes son esos? Los neutropénicos Los que tienen bajos ¿Quiénes van a hacer? Los que van a hacer Es una intervención Urológica Eso está tal cual En la clase Y ese es el tratamiento El flujo nasol O si hay resistencia La flucitocina O la amfoterecina De farentena Entonces Ahí son varias diapas O diez diapas Pero Más o menos Eso es lo que uno Tiene que recordar Ya las dosis Los invito a Si es que Les da tiempo Si es que tienen claro Todo eso Si tienen claro Todo en la clínica Aprenderse las dosis Que están en el cuadrillo O aprenderse algunas Otras cosas Que también Dispica la vida Pero bueno Yo estoy acá De poner al menos Lo más resumido Para que No nos desanimemos A decir No, esa ya no le estuvo De verdad Muchos páramos Y luego La otra circunstancia Es de las profilaxis Que es la descriptiva Con el cual En la que Se está todavía Con el audio Que es la profilaxis Si se explica bien Se dispone De tres estrategias Tenemos tres circunstancias El que es el tratamiento Continuo Después del coito O iniciado por la paciente No sé Porque no entiendo Exactamente Por qué lo clasifican así Pero Simplemente es así El tratamiento Iniciado por la paciente Es Que se le da material A la paciente Para que ella misma Comience a tratarse A diagnosticarse A reconocer sus síntomas A hacerse su Además O sea Dice su material Para el cultivo De orina Y automedicarse Cuando ella Reconozca los síntomas Esa es una de las De las formas En las que podemos De hacer profilaxis La entrenamos a la paciente Le decimos Cuáles son los síntomas Le decimos Cómo es De que debe hacer Su recolección Para cultivo Y cuáles son los Fórmulos que debe tomar Entonces Esa es una de las Formas de profilaxis El tratamiento Iniciado con la paciente Y después El otro Que es el tratamiento Continuo O después del coito Que es Dosis pequeña De cotripoxazol O floroquinoloma Nitroforantoína Y acá dice Se administra el régimen Profiláctico Seis meses Y se interrumpe Y en este punto La tasa Y bueno Esas cosas que uno lee Dicen No le va a poner Utilidad práctica Pero básicamente es eso Tenemos esas dos circunstancias Una en la que La paciente misma Se automedica Y otra en la que Le damos dosis mínimas Durante seis meses Y ahí es donde Se interrumpen El tratamiento Y bueno Ahí nos dicen Ese dato Pero solamente Recordar esas cosas Como que Dos circunstancias Y bueno Eso sería todo ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No sé si Le